Es un programa que Un Colimbo tiene desde hace algunos años, que tiene como objetivo contribuir al bienestar de las personas, de los colaboradores y de los vecinos que están cerca de nuestras plantas, de nuestros centros de ventas. Ya llevamos más de 105 plantas en 14 diferentes países que se han sumado a este esfuerzo y que han brindado a las comunidades un espacio mejor, un espacio de esparcimiento para trabajadores, para vecinos, para así disfrutar más el bienestar y el día a día. Ya este año hemos sumado 320 proyectos desde el 2012 que inició este evento. Pero ahora nada más les pido disfrutar lo que se ha hecho aquí. Esto puede ser solamente acondicionar este parque, pero lo que lo hacen vivo, lo que lo hacen que no haga la pena, pues son los vecinos, son los niños, es la gente que lo disfruta. Muchas gracias, espero que lo puedan disfrutar, que realmente lo hagan vivo.